¡Hey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos una vez más en P2020 y una vez más con jugadores leyenda que podéis conseguir 100% gratuitos. En este vídeo vamos a ver delanteros centros, también extremos, derecho e izquierdo. Y con este vídeo completaríamos todas las posiciones de los jugadores leyenda. Para que podáis conseguir el que vosotros queráis. Vamos a empezar viendo los delanteros centros, que la verdad que son jugadores muy interesantes y que todos vosotros estaréis deseando querer alguno de ellos. Tenemos Romario, Batigol, Adriano y Patrick Kluiver como delanteros. Vamos a empezar analizando los jugadores, en este caso por Kluiver. Fijaros, tiene proteger el balón, 7 de regularidad. La verdad que está bastante bien este jugador. El único inconveniente es que es un poquito lentito, de velocidad no anda muy bien. Tiene 77 y solo le sube hasta 82. Destacará su salto en su máximo nivel, en 92, su contacto físico en 96, su control de balón en 90, una finalización de 94 y un cabeceo de 90. Tiene muchas habilidades, como podemos ver, de jugador. Está súper bien. Y también as del slalom como estilo de juego con... Se adapta a delantero, segundo delantero y media punta. Tenemos a Adriano, que es un jugador como veis que yo ya tengo, ya he probado. Muchísimas habilidades también. Jugador brasileño, evidentemente, que llega hasta 95 de media. Está bastante bien. Una media muy buena. Este jugador va a destacar, sobre todo, su potencia de tiro. Un jugador con 99 de potencia de tiro en su nivel máximo y 99 de contacto físico. 93 de finalización y 91 de balón parado. Tiene control del balón 94, regate 91 y conservación del balón 91. Un 5 de regularidad. Estilo de juego con... Tiene a del slalom y cañonero. Batigol es otro delantero que yo tengo este año, que también he probado. 94 de media en su nivel máximo. Destaca su potencia de tiro en 99. Una finalización de 96, una velocidad de 90, bastante rápido. Actitud ofensiva 96 y 7 de regularidad. La verdad que está muy, muy bien este batigol. Hombre de área. Tiene muchísimas habilidades, como podéis ver, también. También. Y luego solamente cañonero en estilo de juego con... Pero es un delantero brutal. A mí, la verdad, que este año me ha gustado mucho. Y luego el último delantero que tendríamos sería Romario. Romario llega hasta 97 de media en su nivel máximo, que está brutal. 5 de regularidad solamente, pero va a destacar su actitud ofensiva en 96. Un control de balón en 94. Regate en 93. Una conservación de balón en 97. Finalización 95. Una velocidad en 94, muy rápido. Con una aceleración de 95 y una potencia de tiro de 94. Un equilibrio de 95 y una resistencia de 92. Como digo, 97 y media es un nivel máximo, hace que sea un delantero muy temible. Además tiene hombre de área. Un montón de habilidades, evidentemente. También jugador brasileño, con muchas habilidades, sobre todo elásticas. Sombrero. Tenemos habilidades de regate. Y también hacer el along en su estilo juego con... Vamos a ver cómo podemos conseguir a estos jugadores. Vamos a añadir la habilidad... ...de control del balón. Y con esto tendríamos a Adriano al 100%. También la habilidad... ...de finalización nos da al 100% a Adriano. Si cambiamos la posición y ponemos edad menor de 24 años. Y añadimos la habilidad de finalización. Vamos a tener al 100% a Adriano. Con 30 años o más tendríamos o Bebeto o Batigol. Seguimos con la posición de delantero centro. Vamos a añadir la habilidad... ...de aceleración. Y con esto tendríamos al 100% a Romario. Con la habilidad de conservación del balón... ...también tendríamos al 100% a Romario. Si ponemos habilidad de cabeceo... ...tenemos al 100% a Kluiver. Si quitamos la posición... ...tendríamos al 50% a Beira o a Batig Kluiver. Si añadimos edad 30 o más... ...y vamos a añadir la habilidad de actitud ofensiva... ...nos va a dar al 100% a Batigol. También lo podemos obtener... ...si ponemos la altura... ...1,85 o más. También tendríamos a Batigol al 100%. Una combinación más para conseguir a Adriano... ...con la habilidad... ...de contacto físico... ...y la edad. Si ponemos aquí... ...menor de 24 años... ...también nos va a dar a Adriano al 100%. En banda izquierda solo tenemos un jugador... ...en este caso Arshavin... ...con lo cual lo podemos sacar con esa combinación... ...como podéis ver... ...directamente al 100%. Vamos a analizar al jugador ruso... ...un jugador que llega hasta 92 de media... ...va a destacar su velocidad en 89... ...su aceleración en 95... ...su regate en 95... ...y su control del balón en 93... ...la conservación del balón le llega a 94. Es jugador de huecos... ...y se puede adaptar en cualquier posición del ataque... ...tanto en el extremo izquierdo como en el derecho. Ahí vemos sus habilidades y sus estilos de juego. La verdad que es un extremo bastante interesante. En la posición de extremo derecho... ...solo tenemos dos jugadores... ...en este caso Yuli y Figo. Con la habilidad de equilibrio... ...vamos a tener al 100% a Yuli. Habilidad de efecto... ...nos va a dar al 100% a Figo. Y la habilidad... ...de balón parado... ...también nos va a dar al 100% a Figo. Con este vídeo acabamos todas las posiciones... ...de jugadores leyendas. Tenéis todos los vídeos en el canal... ...por si ya os habéis perdido alguno... ...y queréis verlo... ...y así de esa forma... ...conseguir... ...vuestro jugador leyenda preferido. Como os digo... ...jugadores muy interesantes... ...jugadores que están muy bien... ...y jugadores que os van a gustar mucho. Si os ha gustado el vídeo... ...dadle like... ...suscribiros al canal... ...compartidlo con vuestros amigos... ...me podéis seguir abajo... ...en la descripción de vídeos en redes sociales también. Os dejo enlaces muy interesantes... ...a otros vídeos... ...y un montón de contenido de PES... ...que tenéis en el canal. Espero que os haya gustado... ...dadle... ...como os digo... ...también a la campanita de YouTube... ...para que os informe de nuevo contenido... ...que voy subiendo al canal. Muchas gracias por verme... ...gracias por estar ahí... ...y nos vemos... ...en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!